¡Largaron el clásico Pedro Benoist! Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer las volanteras rápidamente por el centro de la pista el número 5, Elegante Brujo, estira cuerpo de ventaja sobre el 4, Sigmund. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el 13, Doña Clarita. En la cuarta ubicación abierta lo viene haciendo el 12, West Dubai. Van en busca de llave la señal de marcatoria de los 800 metros como puntero. El 5, Elegante Brujo, marca el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 12, West Dubai. Gana terreno en busca de respuesta de vanguardia por el centro de la pista el 14, el Animal. A medio cuerpo lo viene haciendo más abierto el 10, Harley Sproul. En la quinta ubicación viene haciendo la competidora número 13, Doña Clarita. Gana terreno el side, Spend the Limit. Enfrentan la señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos estantes como puntero. El 5, Elegante Brujo, marca el camino. En su busca abierto el 12, West Dubai. En larga carga por el centro de la pista el 14, el Animal. Descuentan los últimos 150 metros para el disco como puntero. El 11, Ed Candy. Estira ventaja sobre el 12, West Dubai. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el 11, Ed Candy. Con ventajas apreciables sobre el 9, señor Decal. Y cruzaron el disco. El 11, Ed Candy. El 11, Ed Candy. El 11, Ed Candy.